Este se verá hermoso en usted. ¿Todos estos vestidos son para mí? Por supuesto. El señor Haluk nos pidió que le presentáramos diferentes opciones. No era necesario. ¿Tiene algún problema? No, no es eso. Es que no hay necesidad de todo esto. El complacerla es muy importante para nosotros y para el señor Haluk. Estamos comprometidas con él. ¿El ordeno? Está bien, me quedaré con este. Por supuesto, señora. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Me mojaste toda! Eres un grosero. Lo viste. ¿Aprendiste tu lección? Mira, yo no dije que Emre no se interesaría en ti. Dije que tú no serías la única. ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Me mojaste! ¿La víbora de tu jet fue quien lo dijo? Cierra los ojos y gira la cabeza. Pregúntale a la primera persona que veas cuando los abras. Si él o ella no tiene la misma opinión que yo, me disculpo. Lo prometo. Yo quiero confiar en Emre. No intentes confundirme. 3278. Ese es su teléfono. Es más fácil decirlo que confiar en él. Si no quieres comprobar lo que te digo, está bien. ¿Por qué no vas a nadar? Mojate la cabeza, parece que te afecta el sol. No me gusta la piscina. No dejes. Que la piscina te escuche. Pudiera molestarse. Mira. ¿No será que no sabes nadar? Muy graciosa. Como siempre usas playera cuando estás junto a la piscina. ¡Ali! Ven acá. ¿Por qué no? Nos vemos. Oye, venme otra. Sí. No moriré si no lo veo. ¿Estás molesta conmigo? ¿Qué hay entre tú y esa chica? No estás hablando de esa chica, ¿o sí? Hablas de ella. Conozco todas tus miradas, Ali. Puedes engañar a quien sea, pero no a mí. Te gusta lo veo en tus ojos. Estas suposiciones que haces empiezan a molestarme. Yo he estado contigo cada vez que la molestas. No me he dado cuenta. Las cosas cambiaron, se me pudo haber pasado. No es seguro que su madre y ella se queden. ¿Cómo dices? Hicieron que su madre firmara el acuerdo prenupcial. Si lo que buscan es dinero, ella y su madre regresarán a su pueblo. Ali, creo que quiero besarte. Nadie nos vio cuando llegamos, ¿cierto? El guardia me conoce, no dirán nada. Descansa un poco, ¿sí? Él perdió la conciencia. Necesitamos curarle la cabeza. Debo ir a casa a buscar medicinas. La gente rica debe tener un botiquín. ¿Qué, tú no vives aquí? Es que duermo y me despierto aquí. Eso es todo. ¿Por qué? Lo hago por mi madre. No sé por qué te cuento mi vida. Ya tengo que irme. No debe verme cuando despierte. Dime una cosa. ¿Por qué estás ayudando a Zabaz? ¿No fuiste tú quien lo golpeó? Estoy haciendo uso de la ley del remordimiento. Lo lastimas y después te arrepientes de todo. Escucha, la situación de Zabaz no es mi culpa. Yo incluso traté de detenerlos. Claro. Lárgate. Excelente, Nazli. ¡Otra vez! Peri, ¿estás bien, cierto? Yo estaba muy nerviosa. Mi corazón latía muy rápido. Fue muy mal momento. De hecho, tu hermana es la reina de los malos momentos. Bienvenida al club de las hermanas equivocadas. Yo soy el presidente honorario. En verdad, tú no te pareces nada a tu hermana. Yo te grité y me siento avergonzada. Está bien, tú no me conocías. Tú eres tan dulce. Qué bueno que nos hicimos amigos. ¿Hacemos las paces? Yo nunca estuve enojado. Entonces, ¿por qué te alejaste de nosotros? Juro que no tengo malas intenciones. ¿Te enamoraste de ella? ¿Necesitas otro motivo para que te mate? No estoy enamorado de esa manera. ¿Lo aceptas también? ¿Qué? Está bien, jamás volveremos a ver a Peri. Está bien. Yo no quería provocar que Nazli se enojara. También fue mi culpa. ¿Nazli te dijo algo malo? No lo hizo. Todo fue mi imaginación. Mírame a los ojos fijamente. Cuando veo tus ojos hermosos, se me olvida lo que iba a decir. ¿Qué hiciste, eh? ¿Qué no te dije que no lo hicieras? Ven aquí. Ven aquí. Siéntate. Rápido, ven. Ven. Ahora voy a enseñarte quién soy yo. Ya lo verás. Ven, escúchame. Te estoy hablando. Que vengas aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? ¿Quién eres para decirme qué hacer con mi perro? Debería darle vergüenza. Es solo un pequeño cachorro. No tiene ni seis meses. ¿Qué? ¿No tiene conciencia? ¿Y tú por qué te metes? Ese es mi perro y aquí vivo yo. Sé que es su casa. Pero no voy a permitir que golpea a este perro. Oye, chico, llévate a esta niña. O va a pasar algo que no les gustará. Peri, hay que irnos. Por favor. No me iré. Peri, hazlo por mí. Ese hombre golpeaba al cachorro. Una cosa así no puede pasar por alto. Lo sé, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Hay gente mala en el mundo. Desearía que el perro saliera corriendo y se librara de él. Nosotros vamos a llevárnoslo y lo liberaremos.